Con la luna en mis ojos Con mi vida en las manos Así yo fui al encuentro De lo que había soñado Me abrazaron tus ojos Tu risa cantarina El vuelo de tus manos Y ese perfume a vida Hasta la flor envidia Tu luz, tu piel divina El color de tu pelo Nocturna melodía Echa de barro y fuego Con la mirada altiva Pero yo sé que tu alma mujer Quiere noticias mías María, María Déjame alcanzarte María, María Déjame llevarte mi bien María, María Soy tu promesante María, María Solo quiero amarte Son tus ojos negros Rosas de terciopelo Tu paso y tu figura Mi cárcel y desvelo Firme tu peregrino Hoy te canto encendido Estas humildes coplas mujer Que sueñan con tu boca María, María Déjame alcanzarte María, María Déjame llevarte mi bien María, María Soy tu promesante María, María Solo quiero amarte María, María Déjame alcanzarte María, María Déjame llevarte mi bien María, María Soy tu promesante María, María María, María María, María Solo quiero amarte 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 Amart